Dos avionetas salieron de una pista clandestina Las dos iban bien cargadas con paquetes de latina De la sierra en Sinaloa salieron de madrugada Su destino era primero el llevarla hasta Tijuana Rigo le dice al librado que no se te arrugue el cuero Si andas buscando la lana para hacerte ganadero El miedo no lo conozco, eso lo sabes muy bien Vamos a llevar la carga y entregarla también Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida no le faltaba valor El más joven de los dos En un rancho de Tijuana a orillas de un bebedero Ahí cambiaron la carga fue lo que hicieron primero Para cruzar no hay problema, le dice Rigo ha librado Tengo dos cueros ya listos y ya los tengo comprados Llegaron a California a entrevistarse primero Ahí entregaron la carga y les dieron su dinero Rigo está hoy en California con su mujer en un lado Librado está ya en Durango, anda comprando ganado Rigo era de Sinaloa, hombre de mucho tesón Para jugarse la vida no le faltaba valor Librado era de Durango El más joven de los dos La tragedia fue ocurrida en los llanos de Valerio Con tres balas asesinas, tres individuos murieron La causa del zafarrancho fue por agravios y celos Para el 20 de noviembre, el hecho fue cometido Tres vidas se despidieron, quedando varios heridos Murieron dos inocentes que estaban desprevenidos Eduardo Sánchez fue muertos Eduardo Sánchez fue muertos por los hermanos guerreros Fueron dieciocho balazos que en su cuerpo blanco hicieron Varios de los asistentes con su sangre se tiñeron Y habían cruzado palabras como retándose a muerte Y cuando estaba en la cancha, le tocó la mala suerte Le dice Emilio Guerrero, Sánchez puedes defenderte Cuando Sánchez cayó al suelo, herido de gravedad Pudo sacar su pistola y al momento disparar Dándole cinco balazos en el cuerpo a su rival Llegó Gerardo enseguida y al ver a Sánchez tirado Le dice te hallas con vida, de eso no tengas cuidado Con la treinta y ocho super, Sánchez murió acribillado Del conjunto que tocaba, dos integrantes murieron Fueron varios los balazos que en sus cuerpos blanco hicieron Sus pobres hijos y hogares de luto se ensombrecieron Vuela y vuela palomita por los llanos de Valerio Llévales una rosita a todos los que murieron Ibas y la depositas en su eterno cementerio Yo no soy americano, pero no soy americano Y cuyo aprendo el inglés Yo lo aprendí con mi hermano Al derecha y al revés Ya cualquier americano Lo hago temblar a mis pies Cuando apenas era un niño Huérfano a mí me dejaron Sin quien me hiciera un cariño A mi hermano lo colgaron Y a su esposa Carmelita Pobardes la asesinaron No soy chileno ni extraño En este suelo que piso De México es California Porque Dios así lo quiso Y en mi sarape cocido Traigo mi fe de bautismo Yo me he paseado en cantinas Castigando a americanos Tú serás el capitán El que mataste a mi hermano Lo agarraste sin defenso Orgulloso americano Yo me pasé en California Por el año del cincuenta Con mi montura plateada Y mi pistola refleja Yo soy ese mexicano De nombre Joaquín Murrieta Nuevo León Nuevo León Tamaulipas Son Baja California Chihuahua Son fronteras De mi linda tierra Donde hay gente buena Y traidora a la vez Pistoleros Pistoleros Y contrabandistas Llevan en su historia Una parte mayor Varios tipos Que a punta de bala Se juegan la vida Al defender su honor Unos cruzan el río Y el alambre Se arriesgan la vida Por necesidad Otros pasan Yerba y contrabando Total es un cuento De nunca acabar Matamoros Reynosa Y Tijuana Son reconocidos internacional Casi a diario surgen los rumores De gente que mata Nomás por matar Los agentes de Estados Unidos Bastante han luchado Para terminar Las personas y contrabandistas Que corren de acuerdo Con la Federal Me despido Me despido Pero vuelvo pronto Por estas fronteras Que son mi querer Que a pesar del bullicio Y el crimen Son las que miraron Este hombre nacer Julián Capital Sinaloense Convirtiéndose En el mismo infierno Fue testigo De tantas masacres Cuantos hombres Parientes han muerto Unos grandes Que fueron de lampa Otros grandes Que fueron de lampa Del gobierno Pistoleros Que fueron famosos Poco a poco Se han ido acabando Unos muertos Y otros prisioneros Ya la mafia Se está terminando Por la sangre Que fue derramada Solo hay luto Y familias Llorando Sierra Blanca Sierra Blanca Se encuentra muy triste Y a sus calles Están desoladas No transitan Los carros Del año Ni se escucha El rugir De metrallas Las mansiones Que fueron de reyes Hoy se encuentran Muy abandonadas Se acabaron Familias enteras Cientos de hombres La vida perdieron Unos muertos Y otros prisioneros Y otros cuantos Desaparecieron No se sabe Si existen Con vida O también En la quema Murieron Sierra Blanca Se encuentra muy triste Y a sus calles Están desoladas No transitan Los carros Del año Ni se escucha El rugir De metrallas Las mansiones Que fueron de reyes Hoy se encuentran Muy abandonadas Estoy prisionero Detrás de las rejas Pagando un delito Que no cometí El juez El juez Y el jurado Me dan La sentencia Maldita Mi suerte Ay Pobre De mi Pasé muchos años De cruel sufrimiento Pero un día Pero un día De nuevo Ante el juez Me encontré Me dijo Estás libre Por ser Inocente Fui a ver A mis padres No los encontré Música La gente me dice Tus padres han muerto De verte encerrado En esa prisión Adiós padre y madre No volveré a verlos Por una injusticia Que el juez cometió Me fui hasta la corte Entré para adentro Sentado en su silla Al juez Encontré Detrás de la mesa Vestido de negro Saqué la pistola Y ahí lo maté Señor carcelero Soy su prisionero Música Ya vendí a mis padres Lléveme al cerrar Música Jamás me arrepiento De haberlo matado Música Si otra vez naciera Lo vuelvo a matar Música 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 Señores voy a cantarle Música Con una especie Muy fina Las hazañas Del Pablo Pérez Que era el rey De la morfina No había quien se le parara Ni uno de la policía Música Porque gozaba De influencias Música Haciendo lo que él quería Música Música Nueve de enero En la noche Música Yo les voy a recordar Música Que se encontraba Música 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 Un especial que ahí estaba Como era un hombre de acción Al ver que estaba borracho Casi ni puso atención Pero Pablo le tiró Robles al verse agredió También le empezó a tirar Cayendo el Pablo Terío Hizo el segundo disparo El corazón le partió Se acabaron las hazañas El pablote ahí murió Ya con esta me despido Para no hacer más borlote Se acabaron las hazañas De cementado pablote Voy a cantar un corrido A todos los más valientes Los que trafican la hierba También en polvo caliente En el estado de Texas California y Colorado Es donde más se consume Los que traen del otro lado Los que trafican la paz Por las líneas mexicanas Por Chihuahua Te arrollaste en aviones En el estado de Texas Los que trafican la hierba Ya han sentenciado al primero Por una horrible matanza Unos lo hacen a escondidas, otros juegan con su suerte Unos ya están en la cárcel y otros esperan la muerte Por Arizona y Chicago, por Florida y sus regiones Unos la traen por los trenes, por carro y hasta en aviones Pasaron por Providencia, ya venían de Santa Elena Donde les habían pagado, treinta kilos de la buena Manuel Valdés y Martín, sufrieron terrible pena Por el camino donde iban, los estaban esperando Como no les tenían miedo, ya se fueron preparando Martín se subió a la coca y Manuel la lleva riando Llegó el momento esperado, ya estaban los enemigos Se formó una balacera y cayeron tres sentidos Después alguien a Martín, le pega uno en los sentidos De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia los ha matado Martín López se llamaba y le apodaban el llor Martín López se llamaba y le apodaban el llor Martín López se llamaba en la hacienda de orientales Y siempre fue respetado por agentes judiciales Martín López se llamaba en la hacienda de orientales Luego que ya lo mataron y le espulgaron su ropa No le encontraron nada y le abrieron la cabeza Porque tenían que cumplir las ordenes de la mafia De la mafia y del destino, nunca nadie se ha escapado El que anda por mal camino, debe de andar bien armado Pero a Manuel y a Martín, la mafia nos ha matado